Eric, bienvenido al programa. Bienvenido al programa. ¿Por qué te invitaron? ¿Cuál es la razón de que estés acá? Gracias por estar entre dos grandes hombres de Dios. Queríamos comentar algo que todos los años el Señor nos ha permitido hacer, que es un retiro para misioneros transculturales. Sí, déjame interrumpirte, perdóname. Bueno, Eric es el presidente ahora, en este tiempo, de la Red de Misiones Mundiales. Entonces va a hablar en carácter de quien está presidiendo este movimiento de misiones transculturales en la Argentina. Entonces se les ha ocurrido hacer este retiro. La Red de Misiones Mundiales hace 40 años nació allí en el MEI, en este encuentro en el año 82, después de la Guerra de las Malvinas. Y ahí comenzó un movimiento de que la Iglesia Argentina empezaba a levantar la mirada hacia el mundo y ver que ya no solo éramos campo misionero, sino que ahora podíamos ser fuerza misionera. Así que ahí fue cuando comienza esto y esto empezó a crecer en todos estos años. Distintos ministerios, iniciativas, misioneras a lo largo y a lo largo del país. Y también una fuerza misionera de argentinos que actualmente están sirviendo a Dios entre las naciones. Se calcula más o menos unos mil a mil doscientos compatriotas que están sirviendo en los contextos más disímiles, culturales, sociales. Son esos héroes anónimos que muchas veces dejan tan en alto el nombre de Cristo, pero también en el nombre de nuestra patria. Y bueno, justamente un aspecto que creemos que es fundamental, que le corresponde a la Iglesia, es el cuidado integral de los misioneros. Cuidado pastoral, emocional. Y en ese sentido, la Red Misioneros Mundiales viene haciendo desde hace casi 20 años un encuentro de descanso, de administración, de relax para los misioneros argentinos que circunstancialmente están en el país. Así que la invitación es para todos aquellos misioneros argentinos que estén en nuestro país en este tiempo, ahora en enero, del 12 al 15, y que estén sirviendo en otros contextos culturales, que se sientan invitados a aquellas iglesias que están apoyando o han enviado misioneros y estén aquí, que puedan también compartirles de esta invitación. Y queremos honrarlos de que puedan venir de una manera gratuita, porque la idea es becar a todos los misioneros y sus familias. Simultáneamente con el retiro para los misioneros, hacemos un encuentro para los hijos de misioneros, que es también un aspecto central en lo que es la vida familiar de los obreros. Esos hijos de argentinos que muchas veces nacen en el extranjero, de padres argentinos que se crean en otra cultura y no son ni de aquí ni de allá, lo que se llama los chicos de la tercera cultura, lo mismo que les pasa a los hijos de los diplomáticos y otros. Y bueno, también creemos que es algo muy importante tener un tiempo para ellos entre pares. Así que bueno, el retiro es básicamente eso, es cuidar como iglesia a los misioneros que podemos enviar y sostener desde nuestra nación. Qué muy buena idea. Bueno, todos saben que mi hija y mi yerno han sido misioneros y ellos van todos los años y realmente disfrutan ese espacio, de encontrarse con gente que ha vivido la misma experiencia, de estar fuera del país, de acomodarse, de acostumbrarse, de entrar en la cultura, de golpe volver. No es tan fácil, no es tan fácil. Y lo otro que señalaste, Eric, que es el tema de los hijos. Mi hija y mi yerno adoptaron dos hijos y los traen acá y les ha costado. Les sigue costando hace tres años que están aquí. Se han criado en otra cultura. Así que es un evento realmente importantísimo. Ahora, decime, Eric, ¿puede haber misioneros a los cuales ustedes no tengan acceso? Si ustedes son la red, ¿se supone que esa red casa a todos los peces misioneros que andan por el mundo o no? Bueno, como es una red, justamente es un espacio amplio, inclusivo. Abrazamos a todas las expresiones e iniciativas de la Iglesia de Cristo en Argentina que tengan esta visión. No siempre uno llega a todos, ¿no? Y obviamente hay muchas también iglesias independientes que desconocemos a veces misioneros que están, pero el espíritu de la red Misiones Mundiales, cuando nace en aquel entonces, siempre fue este. Es un espacio amplio donde las cuestiones denominacionales queden de lado, las cuestiones de estructura. Entonces, está abierto justamente para todos aquellos que tengan esta vocación o esta misión global. Ahora, Eric, perdóname que diga algo un poco más largo. Hay gente que se fue del país, pero no necesariamente como misionero, ¿viste? Fue a buscar la vida. Les ha pasado mucho. Cuando llegó al lugar, empezó a hacer una obra, un trabajo. No se los llamaría técnicamente misioneros. Esos podrían ir, porque la pregunta incluye, ¿qué es mi ser misionero? Estar haciendo misión, obviamente, pero haber sido encomendado, estar en alguna lista, haber hecho algún curso, pertenecer a alguna red, a alguna asociación, a alguna entidad misionera. Bueno, lo que vos decís, Juan Pablo, es todo un cambio de paradigma que actualmente está en discusión, que es un misionero, o las estructuras que han sido puestas en movimiento con todo esto de la pandemia que ha pasado. Entonces, hay todo un repensar muchos de estos aspectos, que es hacer misiones, que es ser misionero. Y creo que daría para un programa entero, y yo tampoco soy especialista en esto, pero yendo por ahí puntualmente a este aspecto que vos decías, nosotros mínimamente lo que esperamos es que sean personas que sean de buen testimonio, que estén bajo la cobertura de una iglesia, una congregación, que pueda dar fe de ellos y nada más, que puedan ser parte. Ahora, después, las formas o la praxis de la misión han ido cambiando en el tiempo, y actualmente está en crisis ese término, ¿no? ¿Cómo hacer misiones hoy? Y ahí aparece esta cuestión de la misión policéntrica, desde todos lados, hacia todos lados, y todo el Evangelio, que pone en crisis muchas de las paradigmas que hasta ahora hemos tenido con la iglesia, ¿no? Bueno, el año que viene vamos a hacer un programa, Eric. Qué lindo sería si viniera tu papá, ¿no? ¿Cómo está de salud tu papá? Ahí va con algunos achaques, pero por la gracia del Señor sigue adelante, así que... ¿Cómo se financia todo esto, este campamento? Porque creo que eso es importante, explicarlo. Bueno, esto se financia con el aporte de la Iglesia de Cristo en Argentina. La Red de Misiones Mundiales no recibe fondos, ni foráneos, ni internos, porque justamente es la unión de las iniciativas misioneras de Argentina. Así que estos 20 años hemos podido hacerlo con el aporte voluntario de iglesias, organizaciones y particulares. En este caso, este año, la beca para el que quiera apoyar es 10.000 pesos, y eso incluye todo lo que es la estadía, alojamiento, alimentación para el obrero y para los hijos. Así que ese es un dinero que va destinado totalmente hacia este encuentro. Así que es con el aporte voluntario de las congregaciones de nuestra Argentina. ¿Y cómo podemos hacer llegar? Ahí te mirás, mirás a lo del en la pantalla. Ahí se puede hacer mediante un depósito, una transferencia, por Mercado Pago. Podemos enviar el recibo, por supuesto, como siempre. Y aquel que quiera interesarse más, en la página de la redmisionesmundiales.org, ahí van a poder encontrar el formulario de inscripción, porque aquel que quiera participar es importante que se inscriba por la logística. Y también está toda la explicación del evento en sí, todo, ¿no? Así que ahí van a poder encontrar los datos. Canal Luz no pide dinero, no vende publicidad, no cobra por los espacios, pero sí tenemos libertad, como en este caso, de pedir ofrendas que no son para nosotros. Son para honrar a esos matrimonios, a esas familias, que han dejado su profesión, su lugar, su ciudad, y se han ido a servir al Señor a otra parte del mundo. Y entonces yo le estoy diciendo a los pastores que están viendo el programa, qué buen gesto, un regalo de Navidad a esos misioneros. Usted no se imagina lo que significa que una familia misionera tenga esos cuatro o cinco días libres, sin ningún gasto, donde son atendidos de una manera maravillosa, reciben regalos, pasan tiempo juntos. Es una verdadera fiesta. Así que yo, a los pastores, a esos que me abrazan y me dicen, seguí adelante, qué sé yo, todas las cosas que me dicen, bueno, ahora, Salvador, sí. Lo traje a Salvador para que sea uno de los sponsors. ¿Sí? Sí. No me digas. Yo creo que me habías invitado por otra cosa. Vamos ganando de uno a Cieri. Vamos ganando de uno. No, pero creo que es muy importante, y muy importante, hay que subrayar, el hecho que se dediquen a los hijos de los misioneros. Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los hijos quedan olvidados y ellos son los que más sufren porque se están formando en diferentes campos, ¿no? Entonces creo que es muy sabio no solamente quedarse con el misionero, sino entenderlo como familia y entender el problema que tienen los hijos. Y que, bueno, espero que tengan un campamento nutrido con mucha gente y que no haya ningún problema económico. Amén, gracias por estos deseos y confiamos que va a ser así porque el Señor nos ha sorprendido estos 20 años y no tenemos duda que lo va a hacer una vez más, retomando después del break de la pandemia, ¿no? Claro, claro, claro. No, en el 21 lo hicieron, ¿no? No. No, en el 21 no. Hace dos años, sí. En el 20 lo hicieron, sí. Y poco después empezó la pandemia. Exactamente, sí. Claro. Sí, el año pasado no se pudo hacer. Como toda actividad que vuelva a la presencialidad, uno siempre tiene esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? No, va a ser. En general, todo lo que está volviendo a la presencialidad, todos tienen incertidumbre, pero finalmente es superar un poco la inercia que produjo esto y no hay consecuencias si se toman todos los recaudos como para hacerlo, ¿no? Sí. Entonces hay que animarse. ¿Quiénes están organizando esto? La Red de Misiones Mundiales y dentro de la Red de Misiones Mundiales hay un equipo de cuidado integral donde hay distintos profesionales incluso que están abocados a distintos aspectos. Gracias. 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 Gracias.